El baile de Papaloce El baile de Papaloce El baile de Papaloce Si Palmas arriba Eso Palma arriba, palma arriba. ¡Eso! Alcangano flota. Es porque tiene el nombre de la canción y dice así. Barriga, barriga, le escuche. ¡Barriga, barriga, le escuche! barriga, barriga, le escuche 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 ¡Dice! ¡Fuera! ¡Arancami los ritmos! ¡Rino, Rino! ¡Calla! ¡Es la salida! ¡Cerquita de una bella! ¡Que para el saldo!